Ok, estudiantes, buenas tardes. En este momento, voy a empezar mi clase y vamos a ir a Pry, ¿ok? En este momento, voy a ir a Pry. Daniel Flores me va a ayudar con el Ave María y Gabriela Vélez con el Padre Nuestro. Empecemos, por favor. Amén, María, vuestros clavos hoy, con vuestra presencia, pasar este día hoy. No permita que caiga en pecado mortal y mora sin confesión. Vos como mi madre da mucha santa bendición, que la recibo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Listo, empecemos con nuestra oración, por favor. Inclinemos nuestro rostro. Señor, querido y bondadoso Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecida, Señor, estamos por este maravilloso día, en el cual lo hemos empezado siempre con tu bendición y tu protección. Gracias por los cuidados que tú has tenido durante la noche, del día, en la tarde, Señor, en la cual tú nos das tu magnífico, nos cubres con tu manto, Señor sagrado, el cual, Señor, no nos permite que caigamos en mal, ni que toda la maldad del mundo nos caiga encima. Señor, gracias por tu bendito amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por todo lo hermoso que tienes para cada uno de nosotros, aunque a veces no lo merecemos. Bendice, Señor, a los estudiantes, a los papitos, personal docente, personal administrativo. Señor, ponga en su corazón, ponga en sus mentes, Señor, su voluntad, Padre celestial, y no la del hombre. Que todo salga de acuerdo a sus designios y que todo, mi Señor, sea manejado de acuerdo a tu voluntad. Gracias, mi Dios. Líbranos de la pandemia, de las enfermedades. Señor bendito, cúbrenos con tu manto sagrado, con tu sangre bendita, Señor. Señor, que tus ricas bendiciones jamás nos falten y nos dejen de seguir. Te agradecemos, mi Señor, por esta maravillosa mañana fresca, Señor, en la cual tú nos permites levantarnos y continuar nuestra vida de una manera diferente o de una manera en la cual podamos ser gratos ante tu presencia. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, chicos. Ahora sí, vamos a tener la lectura. Bueno, todos van a tener participación, todos. Así que lo que van a hablar es cortito. Mínimo va a ser unas tres líneas, no más. Así que no se preocupen. Gracias. 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 nos tocaría el tema número tres, ¿verdad? no, este ya lo vimos ayer. El cuatro, Santa Rosa de Lima. El amor es duro, pero es nuestra esencia, es lo que nos eleva por encima del resto de las criaturas. Santa Rosa de Lima nació el 20 de abril de 1586 en Lima y fue bautizada en la parroquia San Sebastián el 25 de mayo. A los diez años de edad ayudaba a ayunaba pan a pan y agua, colocaba maderos en su lecho y virutas y cañas en su almohada. Utilizó silisos para mortificar su frágil cuerpo. Desde pequeña mostró su vocación para ayudar a los demás a tal extremo que sus padres pretendieron apartarla de este santo camino para buscarle un matrimonio conveniente. Nunca accedió a sus pretensiones. Sigo mismo. Siga hasta agosto, el 30 de agosto. En 1606 se hizo monja de la orden terciaria de los dominicos. Gozó de una gran reputación por la severa austeridad que practicó y por su dedicación a la oración, edificó una ermita en la fuente de su casa donde pasaba las horas orando, haciendo penitencia y trabajos manuales. Monja 24 de agosto de 1617. En el año 1671 fue canonizada por el Papa Clemente X, convirtiéndose así en la primera santa de origen latinoamericano. Su festividad se celebra el 30 de agosto. Listo. Siga Aileen. Oración a Santa Rosa de Lima, Santa Rosa, Rosa y Reina del Perú, encendida en el amor a Dios y a la fe. Te apartaste del mundo y entregaste a Cristo en medio de admirables penitencias. Quisiste ser apóstol y llevar a todos los hombres hacia Jesús. Para ello renunciaste a tu hermosura y a tus atractivos humanos, mortificando tu cuerpo, alcanzándonos el camino de la verdad, de la verdadera vida para que lleguemos a gozar un día de los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ok. Bueno, chicos, un mensaje muy corto, pero como se dice, verdad, una mujer entregada, una mujer que fue y que es santa, como lo dice, verdad, aquí el tema. ¿Verdad? Ella sacrificó una mujer muy guapa, muy linda, que cualquier caballero la pretendía, pero ella eligió para que el que la pretenda, la pretenda sea Dios. ¿Verdad? Entonces, esto es algo digno de admirar, porque decidió dejar abandonar el mundo y las delicias, entre comillas, del mundo, ¿verdad? Y se dedicó a las delicias reales, excelentes de Dios. ¿Verdad? Una mujer, decían todos, qué hermosa mujer, el mismo padre quería buscarle compromiso, quería casarla, ¿verdad? Pero ella decía, no, yo me caso, pero con Dios. Esto es, esto en la actualidad ya no se escucha mucho. Son pocas las chicas, las jovencitas, que desean participar en este grupo de hermanas, más que todo en lo que es la santidad, ¿verdad? Y a otras toman otro rumbo desde que tienen 10, 11 años, lamentablemente. Pero bueno, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y en el lugar que estemos, Él nos va a hacer brillar, que es lo que Él quiere, ¿verdad? Qué bueno, qué lindo mensaje nos deja Santa Rosa de Lima, quien dedicó toda su vida, su juventud, ¿verdad? Al servicio de Dios, al compromiso con el prójimo, siempre con la dirección de nuestro Padre Celestial. Imagínense, una mujer tan linda, maltratada, no es que maltratada, hacía sacrificios de amor hacia Dios, ¿verdad? Es algo a veces, pero ¿por qué una chica tan bonita? Entonces, pero imagínense, ella prefirió dárselos a Dios, y Dios los tomó con mucho agrado. Acciones, actividades que ella realizó, las hizo con mucho amor, porque sabía que era para su esposo, el esposo que ella eligió. No el carnal, no el mundano, sino el divino, ¿ya? Gracias, chicos, por la reflexión del día de hoy. Voy a tomar la asistencia. Voy a hacerlo aquí, por si acaso se me llegue a terminar el Zoom. Pregunto, ¿ya enviaron los deberes? Todavía no los envían, lo de la semana pasada. A ver, Agurto. Presente, present. Alay. Presente. Álvarez. Presente. Apolo. Apolo, otra vez está faltando. Arellano. Presente. Valladares. Presente. Vaque. Presente. Brunet. Presente. Digo, presente. Ya, Chimbo. Present. Contreras. Contreras. No está Contreras. De la Cruz. Present. Díaz. Present. Flores Borques. Present. Flores Jurado. Presente. Franco. Crew. Arного. Esp abonnés.